Sí, señores, ya estamos con el nuevo alcalde de San José de Cúcuta, el doctor Jairo Tomás Yañez. Doctor Jairo Tomás, ¿qué decir frente a esta nueva elección, frente a esta nueva noticia, nuevo alcalde de Cúcuta? ¿Qué decirle a todas esas personas que confiaron en usted? A ver, muchos sentimientos encontrados, porque obviamente de la emoción de un ciudadano que registra con el mayor afecto el respaldo de unos amigos, el respaldo de mucha gente que tuve oportunidad de conocer y de visitar en este paso a paso por la ciudad. De manera que feliz, contento, un momento muy grande de reflexión sobre el paso a paso que nos hemos comprometido en un programa de gobierno. Bueno, hemos venido escribiendo un plan de trabajo desde hace algunos años como empresario y siendo viviente y permanente de tantas dificultades en la ciudad, sobre todo en el ejercicio del tema corrupción, el dolor de cómo lamentablemente se malversaban los recursos públicos. Hoy con dolor tenemos la noticia triste de un gobernador suspendido, un alcalde comprometido, muchos dirigentes anteriores a estas gestiones, todos con muchas investigaciones. Y eso obviamente permea las situaciones de sentido de pertenencia de la ciudad. De manera que, por eso te digo yo que muchos sentimientos encontrados y el gran compromiso por cumplir, un ejemplo para el país, con pocos, muy pocos recursos, con el apoyo incondicional de mucha gente. El compromiso es total. Y obviamente el deseo nuestro de que Cúcuta está dando un ejemplo, de que no queremos más que en nuestra casa se asiente por ningún motivo la corrupción. Es el terreno sucio, hay que limpiarlo. El sueño de ciudad que tenemos lo queremos construir sobre terrenos limpios. Y esa es la meta inicial. La meta inicial, cambiar todo el esquema de política con el que se ha venido trabajando en Cúcuta, acabar la corrupción. El primer reto que se trata, que se traza Jairo Yañez. Recordemos por qué la frase del viejito zurrón. El viejito zurrón es un tema didáctico, es una manera diferente. La política lamentablemente en Colombia ha sido como muy acartonada, muy dura. Queremos cambiar ese esquema a partir de aprender de cómo vivir en comunidad, porque hasta el nombre de política ha estado muy desgastado. Pero posiblemente con base en entender cómo aprender a convivir en ciudadanía, nos permitirá poco a poco de manera didáctica, sobre todo transmitirla a estos niños. Estas generaciones de futuro son las que tienen que ser las respuestas renovadoras de un plan de trabajo. Los jóvenes, las universidades en Cúcuta lamentablemente muy poco participan hasta ahora del ejercicio de conducción de ciudad, de aprendizaje de los problemas de la ciudad. El propósito nuestro es sacarlos de los salones a los muchachos, de los colegios, para que convivan con tantas necesidades, no solamente de tipo social, sino también de aprendizaje para poder implementar una estrategia de competitividad, que es la palabra sagrada a partir de la fecha, competir, mantenernos en competencia. Doctor Jairo, felicidades de nuevo, que siga disfrutando con su familia, con toda esta gente que lo ha venido apoyando a usted. Nosotros le subimos a ustedes, por supuesto, las palabras del primer mandatario de San José de Cúcuta, el nuevo alcalde de la capital norte santandereana, Jairo Yañez. Esa es la información que nosotros les tenemos desde la sede de este candidato que hoy se posiciona como alcalde de San José de Cúcuta. Continúen ustedes con más información, compañeros.